Suavecito, y puse con calma, y a tu beso bien profundo que me deja de ganar más. Dando beso más, en mi boca cae, dando beso despuesito y dando beso suave, suavemente. Bésame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besa con un besame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Bésame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besame, me quiero sentir tus labios, besándome otra vez. Suavemente, besándome otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!